Somos errores del sistema, nunca un error me hizo tan feliz El oasis de locura y de agitación destruí para crear Un mundo nuevo será, todo no será, un mundo nuevo será, todo no será Perdida toda esperanza de dialogar, cerraron todas las puertas No nos dio más opción que puñar las almas de la desesperación Un mundo nuevo será, todo no será, un mundo nuevo será, todo no será Yo no quiero bailar con un maldito fusil, no me obligues a luchar Yo solo quiero vivir en paz, no me obligues a luchar Yo solo quiero vivir en paz, no me obligues a luchar Tengo muchas ganas de matar De matar De matar De matar De matar Hoy vas a morir, la muerte lo ha anunciado Y sabes bien, nadie llorará por ti Odiado en tu casa, odiado en el bar Odiado en el trabajo y en toda la vecina Un cabrón menos Un cabrón menos ¡ appreciative! Gracias.